Música Que pasa amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a el mapa número 4 de Hillelard Vamos a empezar ya rapidito, porque este mapa si que, joder, como se extienden ahorita los mapas Pueden ver, 302 enemigos, 15 secretos, joder Ok, desde ya digo, a la mierda, a ver Wow, fuck, topa, ok Bueno, esto esta para trolear más que nada, los misiles aquí de Revenant Y la música super deprimente, genial Ok, pues bueno, desde ya digo, no se si pueda conseguir todos los secretos, desde ya digo, eh A ver, alertate, ok, ya esta, no Ok, topa, vale Si la música es más deprimente, tío, que un domingo en la tarde ahí en tu casa, solo Y eso es deprimente, eh Pero la música esta, madre mía, tío No creo que estoy por aquí, era por la izquierda, creo No me acuerdo tanto del mapa, pero ahí va Ok, topo con el techo, si topo Pero mira el techo No, el techo es todo listo, no esta bien decorado Bueno, no Eh, jeje, tío, que ya te estas quejando del puat No, por este lado no era Este es un déjà vu, si, me devolvio Bueno, no me importa, es lo mismo No, que estas haciendo, estas yendo al revés Si, no hay que ir por ahí Porque es un déjà vu, te devuelve al mismo lugar Pero bueno, no se si vaya a ser en dos partes el mapa Vamos a ver cuanto tiempo vamos después Ala, alertate Vale, estan para joder nomas estos misiles Porque si topo al otro le da dolor Que onda con ese misil, no aguanto No se, pero bueno A ver, madre mía con esa música, tío Súper deprimente, tío Pero súper deprimente Má, que cascada, tío Bueno, aquí vamos a tocar esto Y vamos a cruzar por acá Creo que se puede cruzar sin brincar Pero hay que hacerlo con cuidado Wow Si, se puede cruzar sin brincar Pero, cuidadín, cuidadín Que nos podemos caer Wow Ok Ahí lo hice un poco arriesgado Pero no importa, que pedo Ala, alerten Que mierda, ¿por qué no se alertan? Ok, ahora Oh, fuck Ok, ahora Topen Ahí está, muy bien Si, son misiles de Revenant ahí Puesto en forma troll Y Puesto de forma un poco extraña La verdad, nunca Este es el único one que he visto eso Que hagan eso Eh, creo que todos depositan al mismo lugar, ¿verdad? Así que da igual Oh, si Me acuerdo de esta zona Si, aquí salían mucho, creo que pinkies Más o menos me acuerdo de esta zona Ok, eso se baja Pero hay 15 secretos, tío Así que, pues Hay que andar revisando Ok, ya Un secreto menos Se abrió disparando O sea, que curioso Vale, aquí están los pinkies que les decía Y en este mapa puede escasear un poco la munición Pero Wow Moto sierra ¿Y eso dónde positará? A lo mejor su teléfono, no sé A ver Vamos a ver Uh, quédate quieto Quieto Tranquilo ¿Qué pedo? ¿Quién me está atacando allá? ¿Ah? ¿Creo que Revenant? Ah, no Salud Soul Revenant, sí, claro Ok, ya con los misiles de Revenant Estoy hasta los cojones, eh ¿Y qué pasa si me caigo ahí, no? No creo que pase nada No creo que me muera, ¿verdad? No quiero intentar Pero no me dejan Checar bien el mapa Estos cabrones Que aparece todo el tiempo Vamos a cerrar un poco Ok, no tiene línea azul No sé Por las dudas no me voy a caer No sé qué pueda pasar ahí ¿Y por acá qué pedo? ¿Será un secreto nomás, mes? Ok, no No es un secreto Y de esta Ok, ya tengo 100 Muy bien Y pues bueno La verdad que el mapa está muy guapo Muy original también Hemos visto que empezó Muy, muy original La verdad Pero muy largo también Así que hay que tener mucha paciencia Con este mapa Muy, muy, muy largo Sí Y posiblemente sean dos partes Vamos a ver qué tal estamos de tiempo después Pero posiblemente sean dos partes ¿Eh? Que el mapa es muy grande Y tampoco quiero que se estenda un vídeo De una hora O yo que sé Pero sí, sí A lo mejor y más, ¿eh? De una hora Se estenda el mapa ¿Sí? Lo recuerdo muy grande por lo menos Pero vamos a ver qué tal ahorita ¿Qué pedo? ¿No crees que no te veo, tonto? ¿Qué es tonto? ¿Se creerá que se camufla con las paredes Como tiene el mismo color? No No me le salió muy mal, ¿eh? Ok Se podría camuflar aquí un pinkie Pero aún así no le sale Ey, ey, mierda Tranquilo Tranquilo, campeón ¿Dónde? ¿De dónde te has metido, marine? ¿Dónde chingados estoy? En lugares así tan raros, ¿no? Bueno, aquí no hay nada Y... ¿Por dónde tengo que ir, no? Creo que tengo un gajer, papito No puede ser A ver, vamos a acercarnos un poquito más Y por acá No se abre Ahí es un secreto Ah, ok Ya vi Por allá Hay que seguir por acá Se abrirá ¡Oh! Sí, ya te tomo una vez Vamos a tomar el verser ya una vez Ok, me habían quitado vida Yo tenía dos ¿Quién me quitó vida? ¿Pero quién me saca vida? ¿Cuándo me quitaron vida, no? Lol ¿What? A ver, no me acuerdo, la verdad ¡Ey! ¿Qué mierda? Tengo verser Lol, y se pueden hundir ahí Bueno, ya voy dos secretos Ok, ya voy dos secretos ¿Y tú? ¿Qué habrás hecho? ¿Habrás abierto? A ver, vamos a ver ¿Quién me está atacando? Parece de IMS ¿A qué abrió? No, no se abrió acá Por acá Bueno Ok, nada mal Ya vamos dos secretos Me gusta Me gusta No está mal No, acá tampoco se abrió ¿Y qué hiciste? Botoncito Bueno Mira, música ¡Ándale! Ok, por acá ¡Muere! La música, la verdad Que es súper deprimente Lo vuelvo a decir Porque la verdad Te pones a escuchar esto Un domingo por la tarde Saben que los domingos Como no hay actividad Se ponen deprimentes, ¿no? Estás solo ahí en tu casa Y te pones a escuchar Esta música, tío Y te deprime Y te ganas de De, bueno, no No quiero entrar en detalles, ¿no? Pero Es deprimente la música, tío Joder A ver, vamos a matar a esto Ok, ponen todos enemigos Rosados aquí Creen que Creerán que se camustan Con las paredes No, yo qué sé A ver, te vamos a dar un puñetazo A ti Ala, toma Bueno, un puñetazo, ¿eh? Lo dije bien Murió de una Muy bien Aquí no hay nada Aquí Ok, un pinky Necroquia 2010 Esta zona La manera de suponer Sé que va a ser Igual de los dos lados Aquí Por las dudas No me quiero caer ahí La verdad que no sé qué pase ¿Qué? Ok, pensé que se abrió algo ¿What? ¿What? Le puedo dar, ¿no? Ok, vamos a activar eso ¿Y habrá abierto las rejas? Tal vez, tal vez Vamos a ver A lo mejor abrió las rejas O a lo mejor abrió la otra Ah, no, abrió aquí adentro Bueno Está bien Por acá Madre mía Este lugar me da Un poco de miedo Este lugar Quiero salir de aquí A ver No, me parece que Me conviene más con esta Y vamos a dar munición Que mejor lo que está Haciendo un poco Ya en este momento Eh Oh, otro secreto Al parecer Ah, toma por culo Así Ey Me hayas que haber muerto Con eso Bueno, ahí está Doble kill ¿Pero qué pasa contigo? A ver, tonto ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Quién me ataca? Ok, se abre disparando Mierda, casi me hace caer ahí Donde no quiero Ok, secreto Ok Súper bien Vamos tres ya Y vamos a tratar de conseguir La mayor cantidad que podamos Esto no será nada, ¿no? No creo Y vamos de a muy poquitos enemigos Aumentando ¿Qué mierda con esto? Ok ¿Qué onda con eso? Ok, nada Me faltaba que eso Cuente otra vez con un secreto Y no debí tomar la sol ¿Verdad? Parece que no Ok Se abre todo disparando aquí Al parecer Los secretos Bueno, no todos, ¿no? Pero esos Hola A ver Puñetazo de la mierda Acércate Ah, no te quedes a acercar, ¿eh? Ah, toma por culo Ahí está Sí, vamos a matarlo ya de una vez, ¿no? Ya que podemos Podemos No, Pablo Iglesias no, tío ¿Qué mierdas, tío? Tío, que ya Ya le estoy diciendo Los chistes de mecas No Me copio De que te copias No tienes ideas originales A ver Vamos a Entonces Te he tocado esto Y Y pues, no Parece que no hay nada más Que hacer por aquí Eso me da mal rollo, tío Por acá Todo igual Y vamos a ver Qué pasó de este lado La verdad No me acuerdo mucho De esta zona Es un poco Molesta Se puede ver, pero Me acuerdo que después Había una parte Que eran todas texturas azules Y tal Más o menos me acuerdo, ¿no? Pero más o menos O sea, tres años ya Que lo jugué O sea, la verdad Pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Si me acuerdo Nada más me acuerdo Que había después Un sector así Con texturas azules Y tal Y estaba bonito La verdad Y si me acordaba De este sector Pero no me acordaba Que era tan así Fastidioso Digamos, tocar botón Volver Tocar botón Volver Y bueno Y todo eso, ¿verdad? Y aquí Bueno, sí Vamos a tomar uno No, de este tema Completa Bueno, estamos bien De munición por ahora Pero sí me acuerdo Que escasea un poco Así que tranquilos Tranquilos Con el tema De la munición No hay que desperdiciar Y... Ajá, acá Ay, la mierda Vamos a grabar No La quiero cagar A ver, hay que pasar Cuando ella se va levantando Hay que ir pasando Hola, hola Ahí está Muy bien Vale Ahora tengo que volver Por el mismo lugar Uy, uy Oh No No Me cago Pero, ¿cómo hago para pasar así que no me... Pero, tío ¿Cómo hago para pasar así que no me aplastee? ¿Qué mierda? Bueno, no da igual, ¿no? Mierda, mi armadura O sea, hoy estoy bien todavía Pero la armadura Ay, cabrón Y ahora, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó ahora? Joder, esta parte pierde mucho, tío Como... Es como un poco molesto, la verdad, esta parte No, aquí ya no pasa nada Nada, tengo de esta completa Para que voy a agarrar el clip Bueno ¿Y ahora? ¿Por aquí? Ya está todo Aquí adentro Está tocado Aquí adentro Ok, no Oh Vale, por acá Ok, muy bien Muy detrás, ala Wow, de una Oh, shit Está potente hoy el marine, ¿eh? Oh, shit Está potente, ¿eh? Oh, me espera Vamos a ver ¿Qué nos espera aquí? Wow, cuántos roques ¿A qué parecía aquí? La verdad que ni me acuerdo ya ¿68 roques ya? Ok Bueno, aparte de ti, ¿no? ¿Qué mierda? Me alcanzó un cabezazo ¿Cómo reaccionó tan rápido, tío? No está en Nightmare Tranquila, estúpida Bueno Megasir ¡Mira, tomé todavía! ¡Hijo puta! Ay, pero en serio Así era la invasión Eh... Pero voy a tener que matar Puro roquetazo A ver Bueno Ok ¡No! Son un buen Me van a quedar Cerrar el paso No, vamos a grabar, tío Son un buen No son varones Que aguantan un buen ¡Fuck! ¿Cuántos son? Me acordaba de esto Aunque no me crean Me acuerdo muy poco La verdad Es que hace mucho lo jugué Y cuando no es tan grande Pues... Por eso también A ver ¡No! ¡Mierdas! ¡No! Tenían en la esfera Que no muere nadie ¡Qué hostias! Ok Más roquen Ok Murió apenas uno ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Fuck! Se tiene una BFG aquí A huevo, eh A ver Quédense ahí en el medio ¡Mierda! ¿Cuántos son? ¿Qué pedo con ustedes? Tranquil... ¡Au! ¡Fuck! Mira cómo están andando, tío De manera estúpida ¡Vamos! ¡Mueran! Mira Bueno Aquí van a salir Un buen Ese fue un doble kill, ¿verdad? Creo que sí ¡Uy! Se me acaban los roquet también Pero pudo roquet No tengo plasma Ni mucho menos ¡Fuck! Ok Así que Puro roquet, eh Aunque podríamos dar un poco con Supershot, no sé Hay mucho cartucho por ahí Vamos a darle con esto Están debilitados ¡Eh! Le estoy dando todos los debilitados, eh O sea, no sé ni cómo los distingo Pero bueno Pura suerte Son todos iguales ¿Qué no voy a distinguir? ¡Eh! ¿Qué pasa? Tranquilos A ver cuántos son Sí ¿Cuántos enemigos irán? No sé Debemos seguir cerca de 100, ¿no? Eh... No, todavía falta un poco Bueno Cuando lo matemos a todos estos No creo que lleguemos a 100 Pero por ahí va a andar Cerquita ¡Ah, no! ¡Madre mía! ¡Doble kill! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tandere for what! Con un doble kill ¡Tandere for what! Sí, claro No es para tanto tampoco A ver Ahí estamos Y otro ¡Uh! ¡Pues sirvieron los roques, eh! ¡Madre mía! ¡Miren! Están todos debilitados ¡No! ¡Lujo! Bueno, casi todos Estos no Estos son un poco más duros Rebeldes Estúpidos Aquí no se perdió tiempo Ok ¡Mueran, mueran! ¿Cuántos son, tío? Tampoco hay tantos espacios No hay tantos espacios Más o menos ¡Wow! ¡Chaval! ¿Cuántos eran? ¡Dios mío! Ahí está A la mierda con otros dos ¿Cuántos doble kill por aquí, eh? ¡Vamos! Otro doble kill más Y estoy contento ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lol! Bueno, bueno, bueno Gracias, tío Muchas gracias por el otro doble kill Vamos a ver Bueno, como tengo el verser también Pues eso me puede ayudar a ahorrar Vamos a recuperar Bueno, casi todo Pues recuperamos Ok, todas Miren lo que dije Bueno ¡Oh! Y me sobró todavía Y que vi Una caja de ropa Sí, una caja de ropa Entonces baja No, no lo creo, ¿verdad? Pues qué textura más macabra ¿No queda aquí? Y a ver si terminamos cerca de 100 Ok, ahí sí les dije Cerca de 100 y vamos a terminar Ok Esto me da calustrofobia, tío Este pasillo Un poco, ¿no? O sea, joder Y no saldría nada por aquí Por los costados estos No, no creo Vamos a tocar este otro Y saldrán los Revenan ahorita Seguramente Ahí está ¡Lol! Ok, pero nada más dos ¡Uh! Adiós Si parece que quisiera más No, no, no Ah, no, que había más Mierda, por hablar, ¿verdad? Por hablar, tío Te tienes que callar la boca ¡Uh! Un arraigo en aquí Perfecto, ¿eh? Estaría perfecto un arraigo Pura Super Shotgun No voy a estar rojo ¡Uy! Tranquilos Flacuchos Tranquilos Si tienen hambre No me vienen a mí, tío No hay culpa Tengo Que estén flacuchos Que chiste tan feo, ¿no? Bueno, parece que me tengo que tirar por ahí Pero no me habré dejado nada por aquí, ¿verdad? No parece haber ninguna Línea diferente Ni nada Ah, toma por culo Y ya está Ok La cueva por acá Ya llegaremos a la zona esa azul que yo decía Sí, le digo la zona azul O sea, muy bien, ¿no? No, no, no Por aquí no era Eh Oh 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 ¿Por cuál había entrado? Vamos a grabar Ok, ya Se cerró Ok, no Entonces No hay problema Se cerró la reja No puedo volver por ahí Que ya había ido Y vamos 15 minutos ya ¿Me estás jodiendo, tío? No me lo creo Llevan 15 minutos Ok ¿Qué pedo? Ok, esta zona Mega laberintosa No me está gustando ya de principio No sé por qué me vino a la mente El mapa de ¿Cómo se llamaba? El guardián de acero, creo De De Exxen No sé ni por qué se me vino a la mente Bueno, me hizo recordar un poquito Esta zona aquí Ok, ese mapa de Exxen Pero, a ver Vamos a ver Que había muchos centauros Para poner el mapa de Exxen Que recordando a Exxen En verdad no tiene nada que ver Ahorita Eh Esto no No, por aquí vine, ¿verdad? Por aquí vine Sí, por aquí vine O sea, me di la vuelta ¡No! Changun Guiz, guiz, guiz Ah, toma por culo Ahí, adiós Bueno, ya No tengo buena Changun todavía Pero no me lo creo ¿Cuánto tiempo va allá? Lol Sí, pues va a tener que ser en dos parles Todavía falta un buen Y tampoco queremos que se estén Afro del video Para eso tengo Fire Emblem O sea, para videos extensos Tengo Fire Emblem Ya es suficiente con eso No quiero traer videos tan largos al canal No me gusta O sea, ya demasiados que he traído también Vamos a Roque Contra el Ville Malditos Ville Siempre jodiendo la existencia Ya uno más y te mueres ¿Verdad? Eso es Las pajas No Pajas no Bueno, por acá Hola Uy, uy Esto Esto me recuerda un poco Al nivel 2 de De Cuey 1 Lol Estamos haciendo referencias No sé si se han envasado No creo Ok, se pueden subir por ahí Por si te caes Y me imagino que eso hará daño Obviamente Eh, ey ¿Qué pasa contigo? Eh, me hace recordar un poco A una zona del Del segundo nivel de De Cuey 1 No, no Espera, esto se abre Ah, no Este lado también está igual Así que no se abre No, con esta no Tengo derce Pero había un Un pelonazo por allá Que me dio Sí, ahí está El shot Gum-gum-gum-guy Gum-gum-gum-gum-gum Ah, no, adiós Muy bien Por acá No, más shot Gum-guys Guys-guys Mierdas Afuera Afuera Uh, más todavía Pero no se cansan ustedes No se cansan, ¿no? Y por acá no se abría nada Wow, esa música, tío Esa música es demasiado, eh, para mi body Ya van 132 Va bien Creo que aumentaron un poquito, creo que eran 312 A mí no me engañan en 312, en los 319 Bueno, aumentaron 100, o sea Ah, por los Pine and M, por el Pine and M que salió Creo que no me salió uno Ya ni me acuerdo, ¿qué importa? A ver Wow, 100 de esta Bueno, voy a aprovecharla con los flacuchos estos Estúpidos Uy, no, ey ¿Pero qué pasa contigo? Ya te di varios Ok, ya, por fin, ¿no? Bueno, botellita ¿Y ten cuántos hay? 95 Igual los 7 me dan un poco igual, la verdad Ajá, tú te toques No, no creo que te acurvo Sí, cuando te acurvo así, no creo Ok, volví al mismo lugar Ah, bueno, es para devolverme Porque ya completé esa zona Sí, a tomar por culo esa zona, muy bien Espero no verme Que no me haya quedado algún secreto ahí ¿Dónde era? Era ahí, ¿verdad? Sí, era ahí No parece que me haya quedado nada Me estoy fijando para que no me haya quedado un secreto Pero con conseguir un poco más de la mitad Sí, como en Pirate Doom, ¿se acuerdan? Oh, la zona azul Esto me hace recordar al mapa secreto De... Secreto Mapa secreto de secreto, no Mapa secreto Qué estupidez dije No mames Mapa secreto de... What the fuck De Alien Vendetta Sí, el mapa de los colores Seguramente los que jugaron Alien Vendetta se acordarán de ese mapa Que era, creo que era el primer mapa secreto Sí, de hecho sí, el primer mapa secreto O el segundo era una bestialidad, me acuerdo Lleno de enemigos y tal A ver, apuñetazo Wow, son varios ¿Qué creen? ¿Que se camuflan aquí? No, ¿qué se van a camuflar? Pero bueno, a lo mejor completamos esta zona Y... Dejaríamos el video ya Aunque... Pues... A lo mejor si salgas cortita, un poco Un poco corta la segunda parte Si es que lo dejamos en segunda parte Pero yo creo que sí Vamos... Casi la mitad de los enemigos Bueno, no sé Vamos a ver qué tal Bueno, creo que se me va a extender mucho, ¿no? Y no quiero tampoco Y... No se puede pulsar nada por ahí Parece que no Ok, creo que uno de estos era un secreto Y bajaba ese solfin, me acuerdo ¿O qué era lo que bajaba ese solfin? ¿O era acá? ¿O era cruzando una línea? Ah, espérate ¡Ah, lol! ¡Qué fácil! No, espérate, eso no era Ok, no, eso no era Lo siento ¡Oh, cacos! Super shogging, de la mierda Super shoker Super shoker, papito La chupa de el shoker La compras en cualquier tienda, papito Bueno, los cacos aquí, invadiendo No, casi me da Mierda A ver Ya, tomad por culo ustedes Pautitos Adiós, ahí está, muy bien Y... ¿Era con eso? No, no era con eso Era con este No 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 Bueno ¿Cómo se va a bajar ese solfin? No me acuerdo Ok ¿Necesitaba eso? Ok, sí necesitaba No era de desperdicio Ítems 32 Ya va bien Y acá Nada ¿Cómo me hace recordar el mapa ese? De los colores De Alien Vendetta Demasiado, esta parte ¿Y qué coño? Ah, ok Con esto ¿Cómo se va a bajar? Vale ¡Eh! ¡Eh! Ya estoy indignado ¡Eh! ¡No! ¡Chengungui, gui, gui! Tranquilo, tú, muere A ver, no, había dos ¡No, había tres! Mierda Van aumentando Se van reproduciendo Puedo haber cuatro, cinco Y ahí Ya todo fue puro Muere ¿Otro caco? Ya, ya Tranquilo con los cacos ¿No? No, ustedes es puro puñetazo Oh, 21 minutos ya A ver que pasa rápido, tío Bueno Que mapa es muy grande Ay, mierda Ok, chengungui, gui, gui Por ahí arriba Molestando Ok, hay dos Ala Ahí está Esta Tengo mucha Morir Morir Ahí está ¡Eh! ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde miras? Estoy mirando ahí No sé Era con eso ¿Cómo chinga? ¿Pero cómo era que se bajaba esa software? Elevador Bueno ¿Cómo era, tío? ¿Era cruzando una línea o algo así? Esto se abre, ¿verdad? ¿Qué? No se abre No se abre Después se abre el mismo Con trampa Ok, creo que sí, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa contigo? No Voy a entrar a esa parte ¿Cómo se bajaba ese software? Ok, aquí ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Me asustó! ¡Cabrón! Pero qué pedo Con ese Espectro Un espectro me asustó Ok ¡Ah! ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Pero cómo llego ahí, tío? Ok, parece que desde ahí adentro Sí, parece que desde acá adentro ¿Pero cómo abro eso? Nada, ahí no voy a llegar No, no llego A ver, tú ¿Cómo? ¿Cómo te bajabas? A lo mejor se toca de abajo No, no creo Sería raro Si hagan eso Pero ahora es con algo de acá, creo Mira, ahí por los pilares Ok, era por el lado de adentro Ok ¿Cómo te bajabas algo, tú? Creo que del otro lado Ok, escuché algo Creo que es por ahí, eh Acá adentro, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Fuck! ¿Pero dónde estás bajando algo, tú? ¡Ándale! Ok, pero no es la Sulfill Pero... Plasma Oh my god Oh my god Muy bien ¿Cuántos secretos? Van seis Wow, wow, wow Wow, wow, wow Muy bien, eh Pero yo quiero agarrar a Sulfill ¿Cómo chingado se agarra? ¿Cómo era? No me acuerdo No me acuerdo, tío La verdad que no me acuerdo Pero bueno, después vamos a fijarnos Ahí hay otro secreto a la vista Pero se debe entrar por ahí La puertita esa Seguramente después se abre ¿Cómo? No sé Bueno, ahí no se puede ir por el momento Bueno, ya tenemos plasma Patala de FG Y ya estamos completos de armas ¡Oh! ¡Oh, otro secreto! ¡Uh! ¡Genial! Vamos siete ya ¡Lol! ¡Genial, tío! Ok, vamos muy bien con los secretos Sí, obviamente se vería esto ¿Qué? Se cerró algo ahí, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¡Ah! Ok, ya te vi Y eso es para la Sulfill, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Es para pasar aquí! Ok, estoy traumado con la Sulfill Lo siento ¡Ah! Ok, ya, amigo Ok, no nos entraba por allá Y no es lo que dije Era por acá ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ven con papi! ¡Oh! Te quiero, pequeña Ven conmigo Joder Vamos más de la mitad de los secretos Ya en la primera parte ¡Wow! ¡Fuck! Genial ¡Qué bien, tío! ¡No! ¡Qué bien ustedes! ¡No! ¡A la mierda! ¡Chengonguis, guis, guis! ¡Oh, por culo! ¡Oh! ¡Chengongui, gui, gui! El primo ¡Oh! ¿Qué pasa contigo? ¡Ya mué de dos! ¡No! Le di como la mierda A ver, no me voy a morir ¡Hala! Vamos a darle ¡Ey! Joder Esto me recuerda demasiado El nivel ese de Alien Vendetta Pero demasiado Me acuerdo que salió un Un Genai también ¡Mierda! Un Genai Había una sola azul Que sería un Genai Creo que lo mismo En ese mapa Alien Vendetta La mierda contigo ¡Wow! Ok, ¿cuántos enemigos ya van? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Joder! ¡Qué bien con los secretos! Estoy súper contento ¡No! ¡No! ¡Me atacó el Revenant! ¡No! ¡Mierda de espectros! Ok, vi que algo Algo se abrió ahí No, creo que estoy alucinando mierdas Ya con los secretos Creo que sí ¡Muere! ¡Oh puta! A ver No se abrió nada ahí No, no se abrió nada A ver No Ok, parece que no Estoy alucinando con los secretos Pero ya vamos más de la mitad Ok, estoy súper contento Vamos más de la mitad de los secretos ¡Qué bien! Ok, uní molestando por ahí Y quedé por allá Ok, no Es una lámpara creo Mierda Alucino con enemigos Alucino con secretos No sé Hoy estoy muy mal Y por eso estoy viendo todo azul Por eso estoy muy mal Eh, no No, eso no Pero Ok, muere ¿Qué hay por ahí? ¡No! A ver Estúpido Mierda Me están molestando ya A ver Muere Ahí está Murió Uy, ya casi 200 enemigos Y ya casi media bola también Pasa un poquito ya No Puñetazo limpio Adiós Vamos a abrir acá Acá me acuerdo que salía mancubus Eso sí me acuerdo Mancubus, bus, bus No, puño No, me hagas cambiar todo el tiempo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papito? Me haces cambiar todo el tiempo de arma A ver Adiós Uh, puñetazos Puñetazo, puñetazo Lo mato a puñetazos, eh O no No, mejor no Adiós rápido Bueno Me hizo robar un disparo de esto O dos quizás Porque a veces aguantan hasta tres Los cabrones Y Bueno Ok Aquí había que hacer el puentecito Pero ¿Cómo se hace? A ver Ok, va bien, va bien Pero esto es para subir Ajá No Tenía que ver A ver Vamos a empezar de nuevo ¿Esto baja todo? Sí Eso baja todo Bueno, vamos a empezar de nuevo Esta solamente un golpe Esta Dos Y esta tres Vamos Vamos Ahí está ¿Qué mierda? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué pasa si le doy otra vez? No Ya no puede bajar ¿Qué coño? Pero si yo le di bien Pero esta Ok ¿Qué troles? ¿Qué troles? ¿Lo ordenaron? Lo pusieron desordenado Yo me guié porque estaba ordenado Pero no, no está ordenado Me cago Me cago Qué pesado que son Tío Lo ponen desordenado Ok, ahora sí La del medio era la última O sea Joder Tío Lo ponen desordenado Patrolear nomás Ok Porque soy ordenado Pensé que estaba ordenado La puta Estúpido gordo A ver Miren que hago sus padres Sus padres maculos No muere todavía A ver Bueno, ahora sí Los espectros ahí dando vueltas Una rocket Vamos a ver acá Y lo matamos más rápido Ok, vamos a tomar esto ¿Qué? ¿Pero dónde? ¿Estúpido gordo? Bueno, bueno, bueno Bueno con los gordos No pasa nada Igual tengo bastante vida Lo saco un montón de vida Muere Muere Lo saco un montón de vida Con mis puños Bueno ¿What? Ok, se ha ido a pelear Listo, te mato así No me hagas campear Ahí está Murió el gordo Y 200 enemigos clavados LOL 200 enemigos clavaditos Listo, ahora vamos a traer las rejas Y ahora Tenemos que bajar esto ¿Pero cómo? A ver Vamos a ver Ok, ahí se baja Y quiero tomar esas municiones Ok, se baja, sí LOL Pero tenemos que subir por acá, ¿verdad? Sí, tenemos que subir por acá Y vamos a ¿Qué allá? No, por allá es donde vine Sí, por allá es donde vine Mierda, ¿quién me vio? Ok, Ines ¡No! Changungui Uy, uy, uy Ok, casi media hora ya Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá Sí, yo creo que lo pueden dejar hasta acá Y ya terminar el mapa Todo que me van a Ok, no me dieron ¡Mierda! No se me dispara Y ese de allá ¿Cómo puede? ¡Muere! ¡Cabrón! Ahí estamos A ver, que me sacaron un montón de vida Ahora sí, eh Ahora sí me han sacado un montón de vida Muere Por acá Ok, un zombi man Un zombi man, en serio Qué raro que hayan combinado un zombi man Bueno, pues nada Yo creo que lo voy a dejar hasta acá No se abre nada ¿No? ¿Listo para qué es? Ok, para arriba ya ¡Me cago! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! Ya me sacaron toda la armadura ¡Qué mierda! 46 de vida nomás ¿Qué coño? ¡Joder! Que me bajaron un montón de vida ¡No! ¡Yo con guis guis! ¡No! Bueno Es lo mismo A ver Yo creo que Entonces lo dejamos hasta acá, chicos A cubos Ok, sí ¡Muere! Cuidado que me va a atacar el gordo El otro gordo No Tío, que le dices gordos No, por ahí no se puede 55 de vida, en serio, tío Está tan bien de vida Bueno, voy a tener que conseguir más Pero bueno Lo dejamos hasta la segunda parte, chicos A lo mejor he grabado seguida Yo creo que sí Sí, porque si no Se va a extender hasta Quién sabe cuánto 50 minutos, tal vez Y no quiero Así que bueno Vamos a grabar acá Y bueno, muchísimas gracias por ver Nos vemos en la segunda parte De este mapa 4 de Gilgrom El cual está muy grande Pero muy bueno Muy original Y vamos a partir a mitad de los secretos Eso, wow Qué bueno por eso Muchas gracias por ver Hasta otra Nos vemos en la segunda parte A lo mejor grabamos seguida Yo creo Tal vez, tal vez Voy a ver Así que bueno Hasta otra Recuerda, si te gustó el video No te has suscrito al canal Te recomiendo que te suscribas Y nos vemos en el siguiente video Adiós No te has suscrito al canal No te has suscrito al canal No te has suscrito al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.